Sevilla Sevilla Y habrá d'amor un clave a una rosa en su rosa A una rosa en su rosa Y habrá d'amor un clave a una rosa en su rosa A una rosa en su rosa Ella tan blanca que ahí se pone colorá Ella tan blanca que ahí se pone colorá Es Sevilla cualquier hora Tiene ganas de reír Calla y de reír Por eso la gente es rara Cuando se tiene que ir Sevilla es mi gran verdad Y mi mayor devoción Y mi mayor devoción Sevilla es mi gran verdad Y mi mayor devoción Sevilla es mi gran verdad Y mi mayor devoción Y la llevo en un altar Dentro de mi corazón Y la llevo en un altar Dentro de mi corazón Y la llevo en un altar Que Sevilla cualquier hora Tiene ganas de reír Ya ya y de reír Por eso la gente llora Cuando se tiene que ir En la tapia de jardín Anda diciéndola acá Anda diciéndola acá En la tapia de jardín Anda diciéndola acá En la tapia de jardín Anda diciéndola acá Anda diciéndola acá Soy más blanca que jardín Y las flor de la sal Soy más blanca que jardín Y las flor de la sal En Sevilla cualquier hora Tiene ganas de reír Ya ya y de reír Por eso la gente llora Cuando se tiene que ir En la tapia de jardín En la tapia de jardín Y las flor de la sal